Cuando una joven madre de cuatro llamó al 911 el 13 de octubre de 2017, las autoridades se sorprendieron al descubrir la tragedia que se había desarrollado en su modesto apartamento de Atlanta, Georgia, ese viernes por la noche. A pesar de ello, en una inspección más cercana, la historia no cuadraba. Las entrevistas con vecinos y familiares pintaron un cuadro perturbador, lo que llevó a los investigadores a volver al punto de partida. ¿Pero qué desencadenó tal acto de crueldad? ¿Quién fue realmente el culpable de todo esto? Viajamos hasta Atlanta, la capital de Georgia y la octava área metropolitana más grande de los Estados Unidos. Tiene una próspera industria de hip hop y protagonizó un papel importante en la guerra civil, en el movimiento de 1970. La ciudad sigue siendo predominantemente afrodescendiente, con una marcada división racial en la pobreza. Conocida como la ciudad que se levantó de las cenizas, la mayor parte de la ciudad fue quemada hasta los cimientos por orden del general William T. Sherman, en 1864 durante la guerra civil. Sin embargo, la ciudad se reconstruyó y reclamó al Fénix como su símbolo. Atlanta tiene su parte equilibrada de crimen, pero sigue siendo una comunidad muy unida llena de música y cultura, y es aquí donde se desarrolla este caso desgarrador. El viernes 13 de octubre de 2017, una madre angustiada de cuatro hijos, la Mora Williams, con apenas 24 años, llamó a la policía para informar que había encontrado a dos de sus hijos menores muertos en la cocina de su apartamento. Momentos después, los despachadores del 911 recibieron una segunda llamada de un hombre llamado Jamil Penn Senior, que afirmaba ser el padre de los dos chicos que supuestamente fueron encontrados sin vida en el apartamento de su expareja. Acabo de recibir una llamada de la madre de mi hijo, que dos de mis bebés más pequeños están muertos. Mis hijos están muertos en un apartamento. Bien, hay mucho ruido de fondo. ¿Qué es lo que hay en el apartamento, señor? Acabo de recibir una llamada, que dos de mis hijos están muertos dentro de un apartamento. En respuesta a estas dos llamadas separadas, la policía, los bomberos y los servicios de ambulancia fueron enviados a la escena e hicieron un descubrimiento espantoso. Jack Carter Williams, de dos años, y Quijón Tepén, de un año, fueron descubiertos sin vida en el suelo de la cocina. Ambos habían sufrido heridas graves en la cabeza y estaban claramente fallecidos. Lo que descubrieron fue sumamente inquietante, por decir poco. Los investigadores se preguntaron, pues, si había sido un simple accidente o un caso de negligencia. Comenzaron haciendo preguntas a los vecinos y familiares de Lamora Williams. Momentos después, el superior de Jameel llegó a la escena y reiteró lo que le dijo a los despachadores de la llamada al 911. Según el padre de los niños, Jameel Penn Senior, Lamora lo llamó y le explicó que ambos niños habían fallecido. Luego, terminó la primera llamada y cambió a una videollamada. Giró la cámara hacia la escena del incidente y Jameel supo al instante que algo estaba mal. Jameel dijo que era como una película de terror de la vida real. Vio a sus dos hijos sin vida en el suelo de la cocina y llamó al 911 una vez. Inmediatamente, los cuerpos de ambos niños fueron retirados y llevados a la oficina del forense para una autopsia. El informe de la autopsia del forense mencionaba que tanto Quillaunte como Jack Carter habían sido horneados durante mucho tiempo. La declaración decía, estos cambios térmicos parecen ser enteramente de calor seco y cambios de exposición prolongada al calor. Se requeriría mucho tiempo para llegar a este grado. El forense no pudo dar una causa definitiva de muerte, pero descartó el traumatismo por objeto contundente, ya que no había huesos rotos. Mientras tanto, de vuelta en la escena del crimen, los investigadores seguían interrogando a los familiares, amigos y vecinos. Todo esto hasta que se toparon con varias pistas que pintaban un panorama perturbador y retorcido. Muchas de las declaraciones hechas por los presentes apuntaban a la mora. La primera de estas pistas vino de la llamada al 911 que había hecho. Según la llamada, había preguntado varias veces si iba a ser considerada responsable de la muerte de sus hijos, a pesar de que afirmó que no estaba en casa. Escúchenla atentamente. Yo entiendo muy bien, ¿pero pueden ayudarme? Por favor, ¿pueden ayudarme? No quiero que me encierren porque nada de esto es mi culpa. Apenas estoy llegando de trabajar. Los investigadores encontraron extraño que ella estaba preocupada por ser acusada de asesinato. En lugar de dar a los equipos de respuesta de emergencia, información vital, para llegar a la escena del crimen. Otra pista vino de los vecinos que dijeron que el apartamento de la mora había olido a muerte durante unos días. Si solo se hubiera encontrado a los niños esa noche, eso no habría sido posible. También declararon que la mora no había contratado a una niñera en ningún momento. A menudo, dejaba a los niños solos en casa mientras ella iba a trabajar. Pero según los receptores de las llamadas al 911, ella alegó haber pedido a su prima que cuidara a los niños. Pero esa prima había desaparecido misteriosamente en el momento en que regresó al apartamento. Sin embargo, aún había más por revelar, incluyendo la declaración de la amiga más cercana de la mora, Neesa Smith. Neesa fue la primera persona a la que la mora llamó esa noche. Según Neesa, la mora había sonado angustiada y le dijo que no podía hacerlo más. Neesa dijo a los investigadores que un mes antes, en septiembre de 2017. La mora había dejado su trabajo porque no podía hacer frente a la crianza de sus hijos y mantener un trabajo a tiempo completo. Neesa dijo a los investigadores que trató de persuadir a la mora para que dijera la verdad durante la llamada, ya que estaba preocupada tanto por su amiga como por los niños. La mora reveló que ambos niños habían fallecido y Neesa la instó a llamar a la policía e informar del incidente. En su lugar, ella llamó al padre del niño Jamil y le mostró en la videollamada lo que acababa de pasar. La policía también dijo que el niño sobreviviente de tres años, Jamil Penn hijo, supuestamente había presenciado el asesinato de ambos hermanos y dijo en repetidas ocasiones que mamá había herido a sus hermanos. Esto también fue revelado por Jamil Senior. Él habla de sus hermanos. Sabes lo que estoy diciendo. Él sabe lo que pasó. Habla de ello todo el tiempo. Trabajando con esta información, los investigadores arrestaron a la mora Williams en las primeras horas del sábado 14 de octubre de 2017 por el asesinato de sus dos hijos menores. Fue detenida en la cárcel del condado de Fulton mientras se realizaban nuevas investigaciones. El sargento John Charlie del Departamento de Policía de Atlanta dijo que habían buscado a la prima anónima que supuestamente estaba vigilando a los niños, pero no encontraron a nadie. Agregó que pronto quedó claro que había estado ocultando información. En este momento, los investigadores no creían que la madre de los niños los había dejado con un cuidador. Los investigadores habían desarrollado una causa probable para acusar a la madre de dos cargos de asesinato. Los detectives también quitaron la estufa del apartamento, con el fin de probar aún más la forma de la muerte, ya que el informe del forense aún no era concluyente. Pero, ¿qué llevó al amor a Williams a tal crueldad? Hay poca información disponible sobre el amor a Williams. Lo que sabemos es que nació en 1983 y vivió con sus padres y su hermana mayor Tabitha en Atlanta, Georgia. Su familia y amigos cercanos a menudo la llamaban por su apodo, Red. Según su madre, Brenda, y su hermana, Tabitha, la mora había sufrido problemas de salud mental desde una edad temprana, posiblemente incluso desde su nacimiento. Esto se confirmó en una entrevista con Jamil Penn Senior, quien dijo que conocía muy bien a los padres de la mora. La conozco más que a su padre, así que ya sabes, siempre me dijeron que tenía, ya sabes, una enfermedad mental. Cuando era más joven desde su nacimiento, la madre de la mora, Brenda, dijo que habían luchado con ella toda su vida. Era una aprendiz lenta, tuve que sacarla de la escuela y estudiar en casa. Hacía cosas simples como cortar a mi otra hija con un cuchillo y arrancarle la cabeza a su propia muñeca. Ya sabes, solo vemos estas cosas en las películas de terror. He tenido miedo desde entonces, expresó Brenda. Tabitha Hollingsworth respaldó la declaración de su madre reconociendo que la mora sufrió problemas de salud mental que no fueron diagnosticados durante años. A pesar de todos los esfuerzos de Brenda para buscar ayuda, nada funcionó a su favor. Nadie la escuchaba por favor. Los maestros decían que algo estaba mal, pero el estado dijo que nada estaba mal. Esto es algo que el estado no reconoció. Todo el estado nos falló, dijo. Cuando la mora cumplió 18 años, dio a luz a su primer hijo, una niña llamada London Williams. Sin embargo, la relación con el padre del bebé no funcionó y la mora regresó a casa de sus padres. A pesar de esto, la mora y su expareja continuaron siendo padres en armonía junto con su familia, que ayudó tanto financiera como físicamente al tener London tan a menudo como fuera posible a su casa. Fue poco después del final de esta relación que la mora conoció a Jamil padre. De acuerdo con Jamil padre, se conocieron a través de un par de amigos que tenían en común. Ellos hicieron click al instante. Ambos querían experimentar una relación aventurera y Jamil padre la describió como llena de diversión y disfrutando de la vida. Los signos de su depresión no fueron inicialmente perceptibles. Jamil padre se describió a sí mismo como más de la cabeza caliente y la mora como la calma en la relación. Dentro de los tres años de su relación, la mora dio a luz a su primer hijo juntos. Un hijo llamado Jamil Penn Jr. la mora y Jamil padre se mudaron con sus padres y su bebé mientras ahorraban para comenzar su propia vida. Pero pronto, la tragedia golpeó. El 20 de abril de 2014, Jamil padre descubrió el cuerpo del padre de la mora en su cama después de que no se presentó para desayunar esa mañana. Los informes sugieren que sufrió un ataque al corazón la noche anterior. Esto parecía ser el catalizador de gran parte del deterioro de la salud mental de la mora, ya que ella era particularmente cercana a su padre y confiaba en él como su pilar para que la fortalecía. Los miembros de la familia estuvieron de acuerdo en que, desde la muerte de su padre, la mora había comenzado a cambiar drásticamente y se deprimió. Jamil padre se quedó junto a la mora e incluso intentaron tener otro hijo. Kiyahunte nació poco después seguido por Jack Carter, pero esto no resolvió los problemas a los que se enfrentaba la mora. Desarrolló un caso grave de depresión posparto, exacerbado por tener tres bebés en tan estrecha sucesión. Jamil padre y la mora decidieron un nuevo comienzo y se mudaron con sus hijos a un apartamento en Oakland City, un barrio de Atlanta. Durante un tiempo, las cosas parecían estar mejorando. Sin embargo, un año después del nacimiento de Jack Carter, su relación había tocado fondo. Jamil padre estaba frustrado en su relación. La mora se hundió aún más en la depresión y así decidió poner fin a su relación. Sin embargo, mantuvo una estrecha relación con sus hijos. Los visitaba a menudo y apoyaba financieramente a la mora con la crianza de los hijos. La ruptura de la relación puso a la madre de la mora en el borde, así que intentó desesperadamente llamar la atención de los servicios infantiles. Brenda dijo que la mora no estaba bien. Trató durante meses de llamar la atención de las autoridades, sabiendo que algo malo iba a pasar si la dejaban sola con los niños. Le hablé de sus defectos y todo porque quería que ellos me dieran a los niños o que los sacaran de su posesión. Incluso habló con Jamil padre, afirmando que sabía que algo malo iba a suceder. Ella sabía que la mora iba a hacerse algo a sí misma y o a los niños. Brenda trató de obtener la custodia de los niños rogando a los oficiales que los trajeran a su cuidado. Llamó a los funcionarios diariamente para informar sobre el extraño comportamiento de la mora, pero no se hizo nada al respecto. Seguidamente, se dirigió a la División de Servicios de Familia e Infancia, informando de su preocupación por la salud mental de la mora y afirmando que la mora estaba descuidando a los niños y no los alimentaba. La hermana de la mora, Tabita, respaldó la declaración de su madre, afirmando que la mora a menudo dejaba a los niños solos en casa. Ella tenía una condición mental y el hecho de que el estado le falló es un problema. Rutinariamente dejaba a sus hijos solos en casa e incluso había intentado hacerse daño, dijo Tabita. Después de las muertes de ambos niños, la comunidad de la ciudad de Oakland salió en apoyo de Jamil y su hijo sobreviviente. Se celebró una vigilia en honor de ambos niños, con un Jamil padre visiblemente angustiado diciendo a los periodistas que, después de ver lo que la mora había hecho, había perdido su alma. En la vigilia, la hermana de Jamil habló abiertamente sobre lo que vio su joven sobrino. Mi sobrino vio todo lo que pasó en esta casa. Él sabía todo lo que pasaba en esta casa. Este bebé lo vio todo. Jamil luego le dijo a todos los presentes que sus hijos eran toda su vida y que ahora han sido arrancados de él. Una página de GoFundMe fue creada por Jamil padre para ayudar a pagar los costos del funeral y para ayudar con la crianza de su hijo sobreviviente. Conmovido por la enormidad de la tragedia, el director de la funeraria Willie Watkins se sintió obligado a asegurarse de que ambos niños recibieran la despedida que se merecían. Donó una parcela en el cementerio de Southview, el cementerio de la comunidad afrodescendiente más antiguo, y el elogio de seguridad que pronunció el sobrino nieto del difunto Dr. Martin Luther King. Watkins enfatizó que se trataba de la familia y estar allí para ellos en su momento de necesidad. Los chicos fueron sepultados el sábado 21 de octubre 2017, una semana después de su trágico descubrimiento. El funeral tuvo lugar en la iglesia bautista de la calle West Hunter y fue atendido por muchos miembros de la comunidad que salieron a mostrar su apoyo. El pastor pronunció un poderoso sermón, animando a la congregación a apoyar a la familia. Los ataúdes de los niños fueron sellados y Watkins arregló que los ataúdes fueran envueltos en imágenes de los niños e imágenes de sus superhéroes favoritos. Después, Jameel padre se aferró fuertemente a su niño sobreviviente, mientras sus hijos eran llevados en un carruaje tirado por caballos blancos. Watkins siguió siendo un pilar de apoyo para Jameel y su hijo restante. Les ofreció consejos durante el difícil momento. Había hablado con el pequeño Jameel Jr. y explicó que sus dos hermanos estaban en paz y trató de ayudarlo a procesar los eventos traumáticos de ese fatídico día. También le explicó a Jameel Jr. que una cosa era segura, sus hermanos estaban en el cielo. Jameel padre ha contactado con llamadas telefónicas a Lamora, quien estaba detenida en la cárcel del condado de Fulton sin fianza. Jameel padre dijo que Lamora no mostró emociones, incluso cuando le preguntó por qué había hecho tal cosa. Su falta de remordimiento era desalentadora, dijo Jameel padre. Como Jameel padre llevó a los niños a descansar y Lamora Williams se sentó en la cárcel a esperar su próxima audiencia. Los investigadores trabajaron en el desarrollo de su reconstrucción de eventos, basándose en los nuevos hallazgos del autopsia y declaraciones de testigos de familiares y vecinos. La nueva autopsia no encontró una causa exacta de muerte. Sin embargo, había varias marcas de quemaduras en los cuerpos, lo que indica que la estufa se utilizó para dañar a los niños. También incluyó que la mayoría de las lesiones fueron causadas a las cabezas de los niños. Los investigadores creen que después de su ruptura con Jameel padre, Lamora se salió de control como respaldado por las declaraciones de sus madres y hermanas. Había empezado a descuidar a los niños y ponerlos en peligro dejándolos desatendidos mientras iban a trabajar y sin comida adecuada para comer. Lamora ha sido sospechoso de sufrir de depresión posparto, comenzó a sacar sus frustraciones sobre los niños. Y combinado con el estrés laboral y la soledad, es posible que haya perdido interés en criar a sus hijos por completo. La declaración proporcionada por Nisa Smith pintó un cuadro de una mujer que, en el extremo de su ingenio como Lamora, renunció a su trabajo en septiembre de 2017 para quedarse en casa con los niños. Esta pérdida de la independencia fracasó no solo en una, sino en dos relaciones, y la depresión de perder a su padre pudo haberla llevado a un punto álgido mientras ella estaba tratando de hacer malabares con tres niños pequeños. Al sentirse abrumada, pudo haber estado buscando una salida silenciando a sus hijos de una vez por todas. Si la policía creyera que J. Mill Jr. fue testigo de que su madre lastimaba a sus hermanos, era posible que Lamora usara fuerza excesiva para controlar a los niños y, a su vez, causara sus muertes. Si las declaraciones de los vecinos no eran ciertas, los chicos pueden haber fallecido desde el jueves 12 de octubre de 2017. En cualquier momento desde las 12 de la tarde hasta la noche siguiente del viernes, 13 de octubre de 2017, alrededor de las 11 y 30 de la noche antes de que fueran descubiertos. También era posible que Lamora Williams hubiera usado el horno como una forma de encubrir el crimen real. La llamada al 911 se hizo como una forma de crear una historia deportada. Los investigadores creen, como no solo llamó a Nisa Smith y confesó las muertes de sus hijos, sino que también llamó a Jamil padre antes de llamar a 911. Además, ella creía que haría que pareciera que simplemente había descubierto a sus hijos, en lugar de haber cometido el crimen culpando primero a una prima sin nombre por descuidar a sus hijos. Estoy en mi casa. Ella dejó mi puerta abierta. Mi bebé, mi bebé mayor es el único aquí. El único que quedó con vida. Ellas los dejó por sí solos en la casa. Los dejó aquí. En entrevistas posteriores con los investigadores, incluso culpó a su hermana por la muerte de los niños. Los investigadores también dijeron que toda la llamada y la escena no cuadraban, ya que continuamente le pedía al operador que la ayudara. Yo entiendo muy bien, ¿pero pueden ayudarme? Por favor, ¿pueden ayudarme? No quiero que me encierren, porque nada de esto es mi culpa. Apenas estoy llegando de trabajar. ¿Realmente había estado fuera en el trabajo y solo descubrió la escena del crimen? Puede que no estuviera tan preocupada por su propia culpa, sino más bien por la vida de sus hijos. En la mente de los investigadores y de los fiscales, la mora era la responsable. Correspondía al gran jurado decidir su destino. El dos de febrero de 2018, un gran jurado acusó a la mora Williams de varios cargos que incluían asesinato, hacer declaraciones falsas, asalto agravado, ocultar una muerte y crueldad hacia los niños. El último cargo fue incluido después de que oyeron que el hijo de tres años de la mora y Jamie el padre estaba en el apartamento cuando ambos hermanos fallecieron. La madre de la mora, Brenda, había visitado la cárcel del condado de Fulton, pero se le negó la visita. Sin embargo, pidió a las autoridades que pusieran a la mora bajo vigilancia las 24 horas del día, ya que creía que era un peligro para sí misma. El 30 de mayo de 2018, la mora compareció ante el tribunal para una audiencia de estado antes de su juicio, que estaba programado para comenzar en enero de 2019. El juez confirmó la sentencia en los cargos, por lo que la mora se declaró inocente. Una vez más, volvió a la cárcel y fue mantenida bajo alta vigilancia. Sin embargo, desde esa comparecencia ante el tribunal, no ha habido nuevas actualizaciones o novedades en su caso. Dada su evaluación desde que fue encarcelada, sigue habiendo especulaciones de que la mora no estaba apta para ser juzgada por su condición mental. Se cree ampliamente que pudo haber sido internada en un centro psiquiátrico para someterse a tratamiento antes de ser apta para un juicio. Al parecer, varios periodistas han intentado descubrir su paradero y no han podido encontrar ningún registro de la mora en los registros de la prisión ni en los archivos de la Oficina de Investigaciones Penales de Georgia. Sus registros siguen siendo confidenciales. Mirando hacia atrás en todo el incidente, Brenda Williams, la madre de la mora estaba triste, pero no sorprendida por lo que pasó. Mi hija es una persona enferma si hizo lo que creo que hizo. Las declaraciones de Brenda confirmaron que la mora se dirigía por un camino de destrucción y que el fracaso del estado causó a la desaparición de sus nietos. La reporté al distrito porque quería que me dieran a los niños o que los sacaran de su posesión, porque en un momento pensé que se estaba volviendo loca por no querer alimentarlos. Dijo, Brenda ha declarado que ella misma necesita terapia después de enfrentar tal calvario. Cuando se le preguntó si la mora era capaz de cometer tal crimen contra sus hijos, la hermana mayor de la mora, Taviza, estuvo de acuerdo en que era una probabilidad. Para Yameel, se volvió a la oración y buscó terapia para él y para Yameel Jr. Su único consuelo es que tanto Quillaunte y Jack Carter están juntos en un lugar mejor. Por mucho que quería ver a sus hijos crecer para convertirse en hombres fuertes e independientes, se alegró de que su sufrimiento ya había terminado. Estoy orando y me alegro de que no tengan que sufrir más, dijo. Tiene la intención de estar allí en cada momento para apoyar a su hijo sobreviviente a través de la agitación emocional que está obligado a enfrentar a medida que pasan los años. Yameel Jr. todavía puede recordar lo que sucedió esa noche mientras le cuenta la historia a su padre todos los días. Él describe todo y cuando hablamos más de ello, entra en detalles. Empieza a decir las cosas que vio, dijo Yameel padre. Ha puesto a Yameel Jr. en terapia para ayudar a superar el trauma que presenció. Tiene un terapeuta porque necesita tener su mente ocupada. Será una mente de oficina en un par de años con la terapia y el asesoramiento adecuados, dijo Yameel. Pero todavía le molestaba, ya que por momentos, Yameel Jr. le pregunta a su padre sobre su hermano. Simplemente me rompió. Él sabe que están muertos, pero todavía piensa que van a volver, dijo. No es posible imaginar el trauma que puede estar experimentando su hijo de tres años, ya que él mismo todavía está obsesionado con los eventos de aquella noche y dice que todavía puede ver a los niños acostados inmóviles en el suelo de la cocina cada vez que cierra los ojos. Sin embargo, se niega a dejar que lo que le pasó lo convierta en una víctima. En lugar de eso está usando su historia para inspirar a otros. Quiero que todos usen mi historia como una mano amiga. Perdí a mis dos hijos menores por causa de la violencia y quiero ser el que marca la diferencia en la vida de otra persona, para evitar que un niño salga herido. Escribió Yameel padre en su página de GoFundMe. La prevención siempre es mejor que la cura. Así que hoy les preguntamos, ¿qué piensan del caso? ¿A quién culparían cuando son tantos los factores que provocaron tal tragedia? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.